Donde vas chiquilla, donde quieres ir, quédate conmigo, yo te haré feliz. Donde vas chiquilla, si es de noche ya, duérmete en mis brazos, mañana te irás. Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor. Y que deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. Donde vas chiquilla, si amaneció y el sol ha salido, gracias a los dos. Donde vas chiquilla, si estás junto a mí, quédate conmigo, vivo hasta el fin. Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor. Y que deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. Donde vas chiquilla, donde quieres ir, quédate conmigo, conmigo hasta el fin. Donde vas chiquilla, si te quiero, que necesito tu amor. Donde vas chiquilla, si te quiero, que necesito tu amor. Gracias.